Me siento alegría de poder estar estudiando lo que amo. Me encanta pasar los días acá en la facultad y hacer lo que más me gusta, que es mi pasión. Es una gran oportunidad para mi futuro y que tengo que aprovecharla. Me siento intrigada por todo lo nuevo que pueda conocer y que este es el momento perfecto para aprender divirtiéndome o equivocándome. Me sentí muy contento con el proceso que había hecho a lo largo del año. La verdad que me sentí bastante bien. Había estudiado mucho y pude superarme a mí mismo. Y es como que cada logro te impulsa a ir por más. Muy feliz. Que no se tome nada como si fuera una competencia, que si no de sus propios tiempos. Que no se estrese mucho y que disfrute su carrera y que todo se puede con esfuerzo, tiempo y dedicación. Trate de calmar la ansiedad, que es algo con lo que hay que aprender a convivir y que todo llega. Que te relajes, porque aunque parezca que va a ser mucho más duro, en realidad te acostumbras rápidamente.